Hola, saludos a todos. Si en la anterior entrega expusimos al bando más conservador de esta dualidad tan recurrente por parte del gobierno en la sombra, expusimos a la representada por Donald Trump junto al fenómeno prefabricado de QAnon, donde convergen desde ultraderechas hasta determinados perfiles religiosos, pasando por gente con buenos propósitos, que por lo general buscan salvadores, trasladamos el foco en esta ocasión al bando izquierdo, donde habita sobre todo el progresismo decadente de estos tiempos, que ha sido representado, o para ser más preciso, financiado sobre todo por un personaje siniestro llamado George Soros y por otro fenómeno prefabricado conocido como Anonymous. Desde hace casi tres décadas, este húngaro de origen ha destinado ingentes cantidades de dinero a través sobre todo de su fundación Open Society y de su extensa telaraña de fundaciones y ONGs, a inyectar en la ideología progresista conceptos como la ideología de género y el neofeminismo, además de un interés por el ecologismo que se amolda a la perfección con la agenda globalista 2030 de la ONU, basada, como ya sabemos, en la encíclica del Papa Francisco Laudato Sié, para llevar al mundo a lo que ellos denominan Open Government o gobierno abierto, enfocado todo esto a minar la soberanía de los estados y del núcleo familiar como sostenedores de esta sociedad y convertirlos en globalistas. Una de las estrategias más eficaces y recurrentes de Soros viene siendo la desestabilización de gobiernos y de monedas y la provocación de movimientos y revueltas sociales como las primaveras árabes o por ejemplo los conflictos en países como Ucrania. George Soros, un filósofo de formación, un falso filántropo y su opaco entramado financiero y especulador, que fomentan las crisis migratorias, que ganó mil millones tumbando la libra esterlina en el año 1992, que está detrás de movimientos separatistas como el catalán, que financia a políticos, a campañas electorales, a periodistas, a medios de comunicación, que llegó a predecir disturbios para el 2020 y 2021, al igual que Bill Gates predecía pandemia, es el contrapunto izquierdista al conservador representado por Trump para desviarnos la atención de la mano que mece a ambos para formar esta matrix. Soros, en el año 2011, invirtió en una empresa de biotecnología enfocada a los virus llamada Batsiaepe, que a su vez es dueña de Fosun Pharma, relacionada con Kyria, que sacaron un producto llamado RedenCidix, que se investiga para esta pandemia. Soros, además, invirtió en el año 2019 en la multinacional catalana Grifols, especializada en hemoderivados y asentada casualmente en Wuhan, que también se está investigando para tratar esta falsa pandemia. Pero, ¿quién es George Soros? ¿A quién y para quiénes trabaja Soros? Veamos un extracto de un vídeo al respecto publicado en marzo del 2018 en este canal. La familia Spassenberg es una nobleza austríaca y bohemia al servicio de la casa de Hasburgo, que tienen sus orígenes en Baviera, y está involucrada con el ejército, la política y la iglesia católica romana, a través del cardenal Friedrich Spassenberg durante el siglo XIX. En el escudo de armas de esta familia, de tercer orden dentro de la estructura de la nobleza negra, hay un cuervo picoteando una cabeza decapitada. El príncipe Karel Spassenberg es el actual jefe de esta familia y es miembro del parlamento checo y caballero de la orden del velocino de oro de los Hasburgo. Son una familia católica romana, también relacionada con el doble juego que usa esta nobleza con el protestantismo. Fue en Austria donde familias como los Spassenberg decidieron de dónde se originarían los nazis. Adolf Hitler era austriaco, Gustav Spassenberg era un nazi austriaco, el padre de Arnold Schwarzenegger, el actor. Arnold Schwarzenegger es un pariente de la familia Spassenberg y es por eso que se le ha permitido convertirse en un famoso y rico actor y además ejercer una carrera política como ex gobernador de California. Stephen Swassman es un inversor estadounidense que vale más de 10 mil millones de dólares. CEO y cofundador de Blackstone Group y miembro de la sociedad secreta Skulambong de la universidad de Yale. Stephen Swassman también ha sido el jefe del consejo asesor económico de Donald Trump. La palabra alemana para negro es Swass. Blackstone, piedra negra, financió y en parte dueño de BlackRock Investment que administra aproximadamente 5,7 billones de dólares en activos en la actualidad. Blackstone Group y BlackRock Investment son el epítome del comunismo corporativo. George Soros, cuyo apellido original es Swass, hasta hace poco valía más de 25 mil millones de dólares y es de Budapest, en Hungría, lugar que fue gobernado por la casa de Habsburgo con la familia Swassenberg como su nobleza imperial. Soros creó el Open Society Institute, que participa en el financiamiento de grupos políticos radicales como un medio para desestabilizar las sociedades mientras finge representar las libertades civiles. Open Society Institute ha tenido una dotación de más de 19 mil millones de dólares. George Soros y sus hijos Alexander Soros y Jonathan Soros, quienes fundaron JS Capital Management, también financian la persecución al estilo nazi llegada a cabo por sociedades secretas. La familia Soros es un antro criminal. El padre del príncipe Karel era un caballero de Malta. La familia Swassenberg sirve a la casa católica romana de los Habsburgo como caballero de la orden de Velocino de Oro. La familia Habsburgo trabaja con la nobleza negra de Italia como caballero de la orden de Malta. Pero Soros es, sobre todo, un testaferro, un empleado nada más y nada menos que de la casa Rothschild. Porque en sus inicios comienza a trabajar en Wall Street de la mano de esta poderosísima familia. Hasta que en el año 1960 se consolida como su agente en el banco de inversiones a Anhol, a Blaisroeder e Inc. Gestionado desde siempre por testaferros de estos Rothschild. Hasta que le llega el éxito al crear su primer fondo de inversiones, llamado Quantum Fund, que estuvo financiado desde Suiza por el Banque Privé Edmond de Rothschild. Por tanto, Soros no es más que un peón Rothschild, que a su vez son testaferros vaticanos de la mano de los jesuitas para, de esta manera, pasar desapercibidos mientras su muñeco Soros puede ser prescindible si lo considerarán necesario, por ser el objeto de la ira de esta sociedad. Soros es a Anonymous lo que Donald Trump a Quantum. Anonymous, que puede ser cualquiera de nosotros si no fuera porque solo la élite tiene la capacidad de hacer llegar su mensaje a las masas a través de este Guy Fawkes postmoderno, viene siendo la esperanza depositada por gente de buenas intenciones en un salvador externo para acabar con el poder imperante. Pero nada que ya no supiéramos se ha logrado por esta vía. El sistema actual imperante, surgido de los acuerdos de Bretton Woods del año 1944, llega a su fecha de caducidad al entrar en juego las nuevas tecnologías, la robótica y la inteligencia artificial, en las cuales se afianzará la sociedad del inmediato futuro en que la mano del hombre comienza a ser prescindible en gran medida. El milenario lema del divide et impera, del imperio romano, izquierdas contra derechas, blancos contra negros, mujeres contra hombres, etc., 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 se sigue utilizando para el imperio romano actual como entretenimiento de masas mientras ellos operan trampas balinas. Mientras el progresismo sucumbió hace décadas a las guerras de Soros, la derecha emergente de los últimos años necesitaba de un catalizador, que en este caso es Donald Trump, y ambos pueblos en fricción precisaban de un detonante, como esta falsa y oportuna pandemia, para sintetizarlo todo en una agenda firmada, impulsada y apoyada, tanto por conservadores como por progresistas, apoyada por todos los países del mundo, y no es otra agenda que la 2030 de la ONU y del Vaticano. La lucha no es entre nosotros, es todos nosotros contra este gobierno en la sombra, que mece a ambos lados de esta dualidad. Al igual que mucha gente de buenas intenciones ha venido depositando erróneamente sus esperanzas en la progresía decadente de Soros, muchas personas también cargadas de buenas intenciones apoyan a Trump y al movimiento QAnon, y están empujando y apoyando también erróneamente la consecución de la mayor agenda globalista y la mayor esclavitud jamás conocida, plasmada en la citada agenda 2030. Ya es hora de despertar.